Mientras más de 15 mil hogares amanecieron sin luz luego del paso de las tormentas que dejaron inundaciones y severos daños en el área, las ciudades se preparan para posibles consecuencias toda vez que el pronóstico de más precipitaciones se mantiene vigente. Monte Alto, al norte de Elsa, en el condado de Hidalgo, fue una de las comunidades más afectadas por los torrenciales aguaceros que duraron alrededor de seis horas. Informa el Mañana Televisión